Hola, yo soy EFoC Desclasificado, un enfoque diferente de la tecnología informática. Recuerda, si te gustan mis videos, por favor, compártelos, da like, suscríbete al canal y activa las notificaciones para que YouTube te anuncie cuando yo subo un nuevo video. Bueno, ustedes se preguntarán, ¿qué hago yo acá con estos componentes, algunos de gama alta, como esta EVGA Supernova 750 P2, que es una certificada 80 Plus Platinum, o esta MSI Z270 SLA Plus? Bueno, resulta que hace algún tiempo, como ustedes verán aquí en las tarjetas interactivas que están saliendo, ya había hablado de criptomonedas antes. Entonces, ¿recuerdan? En un desayunando con EFoC hablé acerca de criptomonedas y un cliente me dijo, bueno, Fernando, tú me puedes armar un anillo de minado y acepté el reto, armar un anillo de minado con varias placas, con varias tarjetas de video para minar la criptomoneda que prefiramos. Entonces, por eso, adquirimos cuatro placas de video, cuatro tarjetas de video Gigabyte de la serie G1, que son GTX 1050 Ti, o sea, cuatro tarjetas. Y estas tarjetas de Gigabyte, además que son gama media alta de la serie de Gigabyte, de la G4G, además de esto, están alimentadas, o sea, permiten overclock, entonces están alimentadas por conectores de seis pines, lo que nos va a asegurar que las tarjetas nos van a dar el rendimiento que necesitamos. Además de eso, adquirimos un Pentium, un G4560, para el procesador, una memoria Vengeance LPX de cuatro gigas, no necesitamos más para el minado, y un disipador, una solución de refrigeración por aire personalizada de UpHear Design, que es una marca china. Entonces, con esto, vamos a armar nuestro anillo de minado para criptomonedas. Entonces, ¿cómo va a ser esto? ¿Qué es realmente lo que les estoy anunciando acá? Bueno, les estoy anunciando un tutorial. Este tutorial lo voy a entregar en tres videos. El primero va a ser cómo armar estos componentes que tenemos aquí, o sea, armar el anillo de minado, y qué debemos tener en cuenta. La segunda entrega va a ser cómo instalar el sistema operativo y adecuarlo para que funcionen los programas de minado. Y la tercera entrega va a ser el montaje de los programas de minado y las criptomonedas que podemos minar en este anillo que vamos a construir. Además de cuál es el rendimiento que nos da por cada una de las criptomonedas que podríamos minar en este anillo de minado. Bueno, la solución personalizada de refrigeración por aire la compramos es porque a este señorito, el Pentium G4560, también lo vamos a colocar a minar. O sea, la máquina va a estar totalmente dedicada a la minería y por eso le compramos un fan personalizado a pesar que él ya trae el suyo propio. Entonces, esto era lo que les quería contar en este EFOX 365. Estén pendientes de la salida del tutorial que va a ser del próximo viernes en adelante durante tres viernes. Recuerden, instalación del hardware, instalación y configuración del sistema operativo del software, y la tercera, la instalación de los programas de minado y el rendimiento de cada una de las criptomonedas en las tarjetas 1050 Ti y el procesador Pentium G4560. Si te gustó este video, por favor, compártelo, da like, suscríbete al canal y activa las notificaciones para que YouTube te avise cuando yo subo un nuevo video. Yo soy EFOX Desclasificado, un enfoque diferente de la tecnología informática. Chao.